¡Únete a la familia Kids Hut! Hola, perdí mi teléfono y no puedo contactar con mis padres. ¿Pueden ayudarme a hacer una llamada a casa? Sí, claro. Puedo llevarte con el gerente del teatro. Tendrá un teléfono. Gracias, señora. ¿Tía? ¿Qué estás haciendo? Nos perderemos el comienzo de la película. Ni siquiera conocemos a ese chico. Nunca se sabe lo importante que puede ser un vaso de leche, Tofu. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, tía? ¿Qué vaso de leche? Lo sabrás en un minuto. Vaso de leche Érase una vez, un niño que era muy pobre. Hacía pequeños trabajos para poder comprar su comida diaria e ir a la escuela. Un día, al salir del colegio, el niño tenía mucha hambre. Hoy no tengo dinero y no tengo trabajo hasta la noche. Así que el chico decidió pedir un vaso de agua en una de las casas del barrio. Llamó a la primera puerta. Una chica joven abrió la puerta. Tengo mucha sed. ¿Puedes darme un vaso de agua? Sí, espera un momento. La niña vio el estado del chico y comprendió lo hambriento que estaba. En lugar de un vaso con agua, le trajo un vaso de leche. El niño se sorprendió al ver la leche. No puedo aceptarlo. No tengo dinero para pagárselo. No pasa nada. No tienes que pagarme por esto. ¡Oh, muchas gracias! El niño bebió el vaso de leche y se sintió mejor inmediatamente. Le dio las gracias y siguió su camino. Pasaron muchos años. Un día, la niña que ahora era una mujer cayó muy enferma. La llevaron al hospital. Las pruebas revelaron que padecía una rara enfermedad que requería muchos cuidados durante muchos meses. El Dr. Phillip fue asignado a su caso. No se preocupe. Cuidaremos de usted. Gracias, señor. Como había prometido, el Dr. Phillip cuidó muy bien de ella. La visitaba a diario. se quedaba junto a su cama por las noches y se aseguró de que siempre estuviera cómoda. Tras seis meses de tratamiento intensivo en el hospital, la mujer por fin estaba bien y podía irse a su casa. Pero tenía una preocupación. Llamó a la enfermera a su habitación. Ahora estoy sana, pero estoy preocupada. Ya es hora de que pague la factura del hospital. Pero me temo que no tendré suficiente dinero para hacerlo. La chica se quedó atónita. La factura estaba cancelada. Y en grandes letras en negrita decía, pagado en su totalidad hace años con un vaso de leche. Estaba firmado por el Dr. Phillips. La chica no podía creer su suerte. El Dr. Phillips era el joven al que había ayudado muchos años atrás. Hoy se había convertido en su salvador y ayudante. Nunca se sabe cómo una buena acción puede convertirse en otra buena tofu. Así que nunca dudes en ayudar a los demás. Gracias, tía. Ahora lo recordaré siempre. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete!